Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GetAidConline Aquí estamos de vuelta con suscriptores Y estamos aquí en una carrera muy guay O sea, hay una especie de wallride flotante El cual, bueno, en realidad la carrera así Me puedes dejar tranquilo Bueno, al final las consigo, suscriptores, las consigo lo que querías, pero Eso no significa que esto vaya a quedar así Voy a por ti compañero, estás en el punto de Me cago en la gente que me empuja y yo me meto aquí en el garaje Venga, guay Bueno, venga, todo el mundo empujándome Alguien más, alguien más quiere empujarme Venga, tú quieres, tú quieres hijo, venga, empújame Es el último, el pobrecillo ese Vale chicos, bueno, espérate que ahora esto no frena Madre mía, venga, gol, 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 gol 1-0 para el Valladolid ¿Por qué va el Valladolid? Pues no sé No, no soy el Valladolid, o sea, no soy de ningún equipo Incluso he dicho Valladolid porque No sé, o sea, me ha salido del alma Realmente no me sé ni un jugador de Valladolid, si os digo la verdad Toma chaval Vale chicos, bien, 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 voy penúltimo Vale, pues no está tan bien Compañero, cuidado Vale, 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 vamos a saco Vale chicos, pues tenemos aquí una especie de Valladolid Que ahora vais a verlo Y la verdad es que es un Valladolid bastante flipante Primero hay que subir por esta rampa Que la verdad es que ya, eso Bueno, bueno, bueno Lo peor es que casi pilló el punto O sea, casi pilló el punto del tortazo que me metió O sea, he saltado para arriba y el punto estaba a la derecha Llega hasta la izquierda y lo pillo, tío Vale, pues estamos aquí muy juntitos Así que yo le voy a frenar a este hombre, ahí está Vale, 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 a ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos, a ver cómo lo hacemos Niño Uy, 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 qué mal veo esto Dani, no, no me hagas eso No me hagas eso, tío, que lo tenías Que lo tenías, que lo tenías Que eres tonto, que eres tonto, hijo mío Es que soy tonto, tío Es que lo tenía, lo tenía hecho totalmente Vale, chicos, pues como veis Mola un huevo, o sea, está guapísimo este Wallray Es como una rampa La cual te lleva a un Wallray En el cual tienes que dar un backflip antes de llegar Y es bastante flipante Madre mía, ese coche me ha pasado por delante ¡Vamos! ¡Me la pego! ¡Qué guay! ¡Me encanta el GTA V Online! ¡Súper chulo! Vale, chicos, a ver, a ver A ver porque son dos vueltas Y mucho ojo porque voy último Y eso la verdad es que es un tanto triste Pero bueno, no pasa nada Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy fe Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Y mira lo que me marco, mira lo que me marco Mira, 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 mira Me la pego, me la pego, me la pego Madre mía, me acaba de asesinar un árbol, chicos Me acaba de asesinar un árbol, lo habéis visto O sea, ha sido entrar dentro del árbol y... He explotado Madre mía, es que ha explotado porque ibas muy rápido No, o sea, ha sido el árbol el cual me ha asesinado O sea, lo sé, todos lo sabemos, chicos Los árbol de GTA V son asesinos, realmente Pero lo que pasa es que están camuflados Vale, chicos, va, va, va Voy quinto Voy quinto Y ojo porque acabo de completar la segunda vuelta Y... Uh, el primero va a ser complicado pillarle Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vale, el primero está... No sé dónde está El primero es el señor Meso O algo así se llama No sé dónde... Vale, está intentando el Wall Street ahora mismo Así que si llegamos rápidamente al Wall Street Lo conseguimos Y lo hacemos antes que nadie Ganamos la carrera Así que, Dani This is your objective Vale, 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 vale Compañero, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Tú eras de los que me pegaban al principio de la carrera? De los que me pegaban He hecho esperaban, tío He hecho esperaban y pegaban al mismo tiempo En plan, espe... Espegaban, ¿sabes? Esas dos palabras juntadas parecen despegar, tío Despegaban, espegaban Bueno, da igual ¿Qué me pasa, tío? O sea, me invento cosas muy random Vale, este tío Este tío va muy subidito Vamos a frenarle un poquito Vale, no sé para qué le freno Pero bueno, da igual Vale, el tío se la ha pegado contra algo invisible Vale Me la van a pegar, ¿eh? Me la van a pegar, me la van a pegar Uy, 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 compañero Venga, reaparecemos todos Reaparecemos todos, compañeros Vale, el primero todavía no se lo ha pasado, creo No, no, no Vale, vale No se le ha pasado a nadie, chicos Si me lo paso ahora el primero, gano Así que, Dani Vamos allá Vale, aquí frenamos No hace falta tanta velocidad por aquí Tío, no te pongas... Nada, tío, ya estás el tío jodiendo aquí Ya estás el tío jodiendo aquí Venga, toma el por saco Ahí te quedas pringao Ahí te quedas pringao Vale, 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 vale No llego, tío No llego, hay que pillar a más velocidad Hay que pillar a más velocidad, tío Si lo hacemos desde ahí abajo no se puede Entonces, claro Como haya alguien jodiendo, tío Es imposible Vale, vale Yo creo que la clave es Este es el que estaba jodiendo antes, ¿no? Vale, lo hacemos así Le pillamos todo el rebufito Otro tío en medio Otro tío en medio Vale, pero ese no estaba jodiendo Se lo ha intentado Pero claro, se ha puesto en medio realmente ¡Ay, Dios mío! Que me ha ganado todo ¿Por qué la gente hace esas cosas, tío? De verdad, no lo entiendo O sea, si al final terminan todos expulsados de la crie O sea Aunque vosotros lo veáis La gente que se pone a trolear Termina en expulsar Mire, mire, mire ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Vale, vale, me la pego Me la pego, me la pego Vale, reaparecemos Y a ver si lo conseguimos, chicos A ver si lo conseguimos Vale, vale, ahora, ahora, ahora Ahora es un buen momento Porque vamos a liársela a este hombre Antes de que llegue a la... Vale, no, no vamos a poder liársela Vamos a dejar un poco que... Venga, venga, pegarosla Y pasa... ¡No! ¡Qué pena! Casi lo consigo Vale, chicos En una ley este hay que intentar conseguirlo Creo que no se lo ha pasado a nadie O sí A ver... No No se lo ha pasado a nadie O sí No lo sé Bueno, da igual Vamos a pillar el rebufo a este hombre Le adelantamos por el último momento ¿Pero qué, coño? What the fuck? ¿Qué ha pasado, tío? O sea, ¿he salido volando por culpa de una acera? No sé ni con lo que me he chocado, tío No sé ni con lo que me he chocado Vale, 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 vale No, el primero ya se lo ha pasado Vale, vale Ahora tenemos camino libre Dani, por favor, no la cagues ahora, please Dani, 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 please Me lo paso Me lo paso Y el primero está aquí esperándome Dios Vale, el primero no sé Vale, voy tercero me pone Tócate los pies Vale, pues la meta tiene que estar aquí Efectivamente la meta está ahí, chicos La meta está ahí, la meta está ahí No, 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 no Qué pena Casi le... Ostras, tío Casi le pega El tío que ha salido por ahí blanco Casi le da un tortazo ¿Te imaginas que le da un tortazo? Se desvía, digamos yo O sea, habría sido súper épico, tío Madre mía Un momento, tío Pues he presionado esta carrita La verdad es que ha estado muy guay Así que nada, ya sabéis Dejad un like y favorito Si os ha gustado Si os ha gustado Si os creéis Que no ha sido lo que estáis Y nos vemos en la próxima Adiós